Tenemos en segunda ponencia a la doctora Alejandra Casimín Cimental Franco, de México. Ella tiene una maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, directora del Consejo Superior de Cooperativismo de la República Mexicana y es presidente de la Asociación Civil Mujeres Unidas por Justicia, Equidad, Respeto y Economía Solidaria. Organizó el Diplomado de la Economía Social y Solidaria en México, gestionó y coadyuvó con el Poder Legislativo el último proceso de reformas a la Ley de la Economía Social y Solidaria, elaboró el diseño para las diversas herramientas que dicho ordenamiento legal mandata al INAES, tales como el Observatorio del Sector Social de la Economía y el Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Especializada. Ha organizado la impartición del Diplomado en línea a creación de empresas y proyectos sociales con perspectiva de género y ha impulsado diversas acciones en la búsqueda del empoderamiento económico de las mujeres del sector rural y urbano de México. Sus áreas de interés son los derechos humanos, el ámbito legislativo, derechos electorales y el impulso de la economía social y solidaria y el cooperativismo en México. La maestra cimental es catedrática, tenía licenciatura y especialidad conferencista, consultora en emprendimientos sociales, asesora a organismos del sector social de la economía, asesora en materia electoral y consultora en materia legislativa de políticas públicas. Ese es en resumen el currículum de nuestra expositora que pasa ya, se usó la palabra. Muchas gracias, Hernando. Y bueno, pues vamos a aprovechar acá el tiempo y además del excelente espacio que ya nos dejó la doctora María Eugenia. Yo definí ponerle a esta ponencia una mirada al modelo cooperativo ante el COVID-19 en México. Y el tema lo elegí así por una razón particular. En México se está hablando de que se tiene que cambiar del modelo económico porque el modelo económico actual pues no ha permitido que el desarrollo económico de nuestro país, que es México, se dé. Pero yo creo que si hablamos de un modelo económico, pues podemos hablar de no solamente de toda la región, sino de todo el mundo. Y entonces decidí poner este nombre para que se mire al modelo cooperativo con seriedad. Y bueno, retomando un poco los planteamientos que se hacían el día de ayer, pues me permití hacer un breve recordatorio de que justamente el cooperativismo surge como una de estas formas de la economía social y solidaria que se presentan y se han presentado en distintos momentos de la historia en las que el hombre tiene que buscar una solución a sus problemas, problemas como los que en este momento el COVID-19 nos está dando la oportunidad de mirar y que no podemos dar marcha atrás. Y en este momento pues se hace más todavía necesario y evidente el contrastar ese individualismo voraz por ese colaboracionismo o cooperativismo que tiene que surgir y al que pues nos toca darle vida y además sustento jurídico. Y bueno, en esta siguiente lámina lo único que estoy haciendo es traer algunas aportaciones doctrinales respecto a lo que eso significa este modelo económico que es la economía social y solidaria, ¿no? Y lo planteo así porque de pronto pareciera que estamos hablando de algo utópico, que no existe, que es inviable porque en este momento, como decía al inicio el doctor Krakow, pues pareciera que el cooperativismo ha ido dando pasos adelante, no está al margen o atrás del mundo porque desde los temas de la tecnología, pero también desde los temas de la forma de aplicar en sus prácticas y en sus fines, principios, valores y pues prácticas que nos distinguen a las personas que somos cooperativistas, pues son precisamente lo que puede permitir ser una alternativa viable y sustentable, pero sobre todo sostenible para el desarrollo de nuestros países. Y así pues me permití, aquí está un poco, no cabían en los cuadritos hablar de los valores cooperativos, esto lo pueden encontrar quienes quieran darse una búsqueda ahí por la página de la ASI, los valores cooperativos como la autoayuda, la autorresponsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad, la solidaridad, y luego hablar de los principios cooperativos que son la afiliación voluntaria abierta, el control democrático de los miembros, la participación económica de los socios y las socias, la autonomía e independencia, la educación, formación e información operativa, la cooperación entre cooperativas, que es una parte fundamental y la cual en México, por ejemplo, nuestra legislación la prohíbe, y el sentimiento de comunidad que en este momento se hace justamente indispensable para que podamos seguir viviendo y que además se refuerza cuando vemos ejemplos como los que nos acaba de narrar la doctora María Eugenia, del trabajo que se está haciendo en Colombia, y eso viene precisamente por este sentimiento de comunidad, o sea, no es que estén haciéndolo de este momento nada más porque está el COVID, no, es parte de la naturaleza de la cooperativa tener este sentimiento de comunidad, y bueno, estos principios también los podemos encontrar en la página de la ASI, donde además es una explicación de ellos, pero aquí también vale la pena replantear una parte fundamental, no es que sea como la figura jurídica o como la persona moral y que ya tenga eso implícito, no, las personas que le integran, además, y quienes están a la cabeza de ellas, pues tienen principios y valores éticos y formativos que significan el ser cooperativista, o sea, ser cooperativista tiene que ver un poco más allá con simplemente estar, pues planteando condiciones limitantes, digamos, muy a corto plazo o muy de manera por una situación concreta. Y bueno, en la siguiente lámina les estoy hablando de que el derecho y la economía no son cosas que estén peleadas o que vayan al margen una de la otra, no, precisamente tienen que ir de la mano, las personas que nos dedicamos al derecho, pues tenemos que reconocer cómo funciona la economía y cómo repercute la legislación y cómo se tiene que modificar esa legislación para que haya un bienestar económico en la población, así como las personas economistas tendrán que conocer cuál es el fundamento jurídico o este marco jurídico en el cual sustenten sus políticas públicas o sus teorías económicas, es decir, no es que una ciencia vaya desligada de la otra, tienen que ir trabajando de la mano. Y en este sentido, en el orden jurídico mexicano se divide en tres, habla de lo público, de lo privado y de lo social, desde el orden jurídico máximo que es, o marco jurídico máximo que es la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y en este sentido tenemos tanto empresas del sector público como empresas del sector privado y empresas del sector social. De pronto en México hace mucho ruido cuando decimos que las cooperativas son una empresa, y hace ruido porque desafortunadamente la modalidad que se le ha dado a las cooperativas en mi país no ha sido una visión para fortalecerlas y hacerlas crecer, sino una visión pequeñita, de que nacen chiquitas y tienen que quedar chiquitas porque son con una visión clientela. Tristemente esa es la realidad que se ha vivido en nuestro país. Y entonces cuando se habla de el aparato productivo y de distribución de bienes y servicios que se construye justamente por un sector público, por un sector privado y por un sector social, que en México constitucionalmente nos dice por quién está formado ese sector social, y nos habla de los ejidos, de las organizaciones conformadas fundamentalmente por trabajadores, de las cooperativas, de las comunidades y de todas aquellas empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores, y cualquier otra forma de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. Esto lo vemos desde nuestra constitución en el caso mexicano. En la constitución mexicana asimismo establece que cada uno de estos sectores tiene que participar para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. Y que el Estado, bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad, debe apoyar e impulsar a las empresas de los sectores social y privado de la economía. Estamos hablando, obviamente, también de las cooperativas. Que debe sujetarlos a modalidades que dicten el interés público y al uso y beneficio general de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. Pareciera ser que la constitución incluso se adelantaría también a situaciones como la del COVID-19. Nos dice que la ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social, de los ejidos, de las organizaciones, de todas estas partes o formas asociativas que integran a lo que es el sector social de la economía. Sin embargo, no obstante lo que nos dice la Constitución y la propia Ley General de Sociedades Cooperativas, que además nos establece que para los programas económicos y financieros, los gobiernos federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones de la Ciudad de México, que incidan en la actividad productiva de nuestro país, deberán tomar en cuenta la opinión, según sea el caso, de las federaciones, uniones, confederaciones y del Consejo Superior del Cooperativismo. Luego nos dice que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá, de común acuerdo con el Consejo Superior del Cooperativismo, con las confederaciones, federaciones y uniones, constituir los fondos de garantía de origen federal que apoyarán a las sociedades cooperativas en su acceso al crédito mediante el otorgamiento de garantías que cubran el riesgo de los proyectos de inversión. O sea, esto está, lo primero, en la Constitución, lo segundo, en la Ley General de Sociedades Cooperativas. Y acá les pongo una lámina, en este caso, de quienes se integran en México, el Consejo Superior del Cooperativismo a la República Mexicana. México, estamos hablando de siete confederaciones. Cada una de estas confederaciones está integrada, a su vez, por federaciones y por uniones, de un mínimo de diez entidades federativas del país. Sin embargo, no obstante todo lo que acabo de mencionar, pues resulta ser que, pues, sí se han tomado algunas medidas para atender el COVID. Sí, el gobierno se ha reunido con el sector empresarial privado de este país para escuchar algunas propuestas. Y sí se ha cuestionado, desde el ámbito gubernamental, el Estado mexicano ha cuestionado que el modelo económico no está funcionando. Pero, hasta este momento, no se ha escuchado a esta otra parte del sector social, de la economía, como está mandatado en la Constitución, y en el caso concreto del cooperativismo, ni a las confederaciones, ni a las federaciones, ni a las uniones, ni al Consejo Superior del Cooperativismo. Los organismos de integración son importantes, no solamente a nivel nacional, sino internacional, justamente porque la unidad hace la fuerza, y porque entre las cooperativas estamos hechas justamente para apoyarnos entre nosotras, entre las cooperativas. Entonces, para México, la realización de este evento se hace todavía más importante, porque nos viene a reforzar este andamiaje de fortalecimiento entre cooperativas a nivel internacional, que puede permitir que en cada uno de nuestros países, los trabajos que venimos haciendo, como los que nos acaba de exponer la doctora María Eugenia, o los que nos estuvieron ayer, nuestros compañeros de distintos países de América, puedan mirarse y replicarse, pero con un acompañamiento desde el Estado. No se trata aquí de que cada quien esté haciendo cosas aisladas, sino de que podamos construir políticas públicas acompañadas, o acciones desde las empresas del sector social, desde las cooperativas, que puedan impulsarse y acompañarse a arroparse con políticas públicas. Y si es el caso que se requiere hacer alguna reforma legislativa, o alguna edición legislativa, o una nueva ley, pues que esta ley se haga escuchando al sector, y por qué no, mirando también el derecho comparado, lo que existe en otros espacios del mundo, y que pueda permitirnos, entre todas y entre todos, como cooperativistas, pues sacar adelante a nuestros países, y establecernos, y unificarnos en redes y cadenas de valor. Y bueno, en este sentido, nosotros en México, tenemos una propuesta legislativa, que ya estaba desde antes, pero que ahora viene a ser todavía más necesario, que se pueda llevar a la práctica, en este momento, justamente porque se trata de una propuesta legislativa, que viene a responder a... No oímos, Alejandra. Es cooperativa. Alejandra. Sí, perdón. Se te parió la comunicación un momento, cuando estabas hablando de la propuesta legislativa. Ok. ¿Ya regresé? ¿Si me escuchan? Sí, ahí, ahí. Ok. Muchas gracias. Bueno, la propuesta legislativa, entonces, va a sacarnos de la legislación mercantil, modificar la Ley General de Sociedades Cooperativas. Estamos proponiendo que el sector social de la economía, la economía social, de la cual las cooperativas forman parte, esté en el ámbito de la Secretaría de Economía, al ser este un sector productivo, tal como lo establece el artículo 25 de nuestra Constitución, al establecer que la economía nacional está compuesta por tres sectores, el de la economía pública, el de la economía privada y el de la economía social. No tendríamos por qué estar en otra parte que no sea el de la economía. Al ser las cooperativas empresas de la economía social, nos entendemos como empresarios del sector, empresarios y empresarias del sector social de la economía, y en ese sentido pedimos una transformación a la visión asistencialista de dádivas clientelar, para incluirnos como promotores e impulsores de reformas legislativas, de políticas públicas y en general de acciones, que garanticen nuestro desarrollo, consolidación y fortalecimiento, así como en la creación, acompañamiento y capacitación de nuevas empresas cooperativas en México. Todo esto permitiría que, dada la situación que estamos viviendo ahora con el COVID-19, podamos posibilitar que las cooperativas puedan en México apoyarse entre sí. Actualmente eso no lo permite la legislación. E incluso que las cooperativas podamos apoyar a otras personas morales, tanto del sector público como del sector privado, con financiamientos que pudieran tomar algún tipo de medidas diferenciadas, como lo establecía ayer el compañero Hernando. Incluir la perspectiva de género, por supuesto, en la legislación, y facilitar el fortalecimiento, promoción, desarrollo y unidad del sector cooperativo en el país. Dada la importancia de, justamente lo que decía, la integración cooperativa. Ampliar la regulación de derechos, obligaciones, principios, valores y prácticas de las cooperativas, orientando todo esto al desarrollo de la economía social y del cooperativismo. Eliminar, como decía hace un momento, la visión asistencialista y de dependencia de las cooperativas, permitiendo el desarrollo y fortalecimiento de las empresas cooperativas a partir de la creación, desarrollo y consolidación de redes y cadenas de valor locales, regionales, nacionales e internacionales que nos permitan, a partir incluso de las tecnologías que ahora tendremos que desarrollar aún más, poder impulsar que estos intercambios como el que tenemos el día de hoy, nos puedan permitir fortalecer esas cadenas productivas y de comercialización entre todas las cooperativas de nuestros países. Y, por supuesto, en cada uno de los espacios donde nos encontremos. Y, bueno, pues, esta breve, digamos, y a lo mejor muy sucinta aportación sería la que nosotros desde México estaríamos aportando para que, pues, en nuestros países podamos lograr de alguna manera consolidar y fortalecer aún más la unión y la mirada hacia este modelo cooperativo que implica justamente hacer esa transición del individualismo, de solamente preocuparse por la acumulación del capital, a preocuparse por lo que son las personas, que para las cooperativas es lo más importante y que debe ser el motor de esta gran transformación del nuevo ser humano, del que nos hablaba ayer Carlos Masilla, de este ser humano individualista y que solo se preocupa por lo suyo a transitar a esta nueva persona que se cree con nuevos principios y valores que impliquen la solidaridad, la ayuda mutua, la colaboración y el preocuparse por nuestro entorno, por nuestro medio ambiente y porque todas las personas podamos fortalecernos entre nosotros. Esa es la propuesta de una mirada hacia el sector cooperativo. Muchas gracias. No sé si me faltó tiempo, pero creo que no, ¿verdad? Bastante justo. Muchas gracias, Alejandra. Y con tu exposición tuvimos un panorama de lo que es la cantidad del sector cooperativo mexicano, el posicionamiento, los desafíos, sobre todo del sector cooperativo, para cumplir con esa esencia de aportar soluciones ante las situaciones históricas como la que estamos viviendo. Muchísimas gracias nuevamente, Alejandra.